Bienvenidos todos queridos hermanos que han venido para estar en esta celebración. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, diácono Jonathan Rosa Alcalá. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentamos, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Sí, quiero. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y del Espíritu Santo es de esperar o de ver la formación sacerdotal desde hace 11 años con un panorama más amplio y siendo un poquito más ya realista. Y la verdad es que estoy muy contento, muy feliz. Me siento muy pleno de poder cumplir este deseo, este sueño de hace 11 años, pero sobre todo contento y alegre de que el Señor ha apostado por mí, aún en mi pequeñez, aún en mi fragilidad, para poder ser sacerdote. Y espero verdaderamente en Dios poder cumplir aquello que Él me pide, que es darlo todo, no por una sola persona, sino por todos aquellos con los que me encuentre. Y en este día tan especial, pues estoy muy contento también con todas aquellas personas que han aportado, que han ayudado con un granito de arena. Estos últimos días de preparación fueron un poquito caóticas entre tantas cosas que hay que ver. Sin embargo, la providencia de Dios nos asistió a todos y gracias a Dios, hace unos minutos fui consagrado sacerdote para siempre. Híjole, verdaderamente, desde el primer momento en que comencé la preparación para este día tan importante, siempre se me hacía un nudo en la garganta el poder expresar incluso las respuestas ante las preguntas que me hacía el Señor Obispo. Y ahora estar viviéndolo en este momento, recordando caras, recordando personas que a lo largo de mi vida pasaron, verdaderamente me siento contento, me siento muy pleno, pero también con mucha nostalgia, porque me hubiera encantado poder compartir esto con muchísimas más personas que también han estado conmigo, familia que no pudo asistir, mi hermana, la menor, que en esta ocasión tampoco me pudo acompañar, pero ciertamente muchos sentimientos se te vienen a la mente, se te vienen a la cabeza, e incluso en la postración las lágrimas no paraban, ¿no? Y trataba de hacer mi respiración muy tranquila para no sollozar y no berrear ante ese momento tan importante que es la intercesión de todos los santos, pero ahorita me siento mucho más tranquilo, con mucha paz y muy alegre de compartir este momento. ¿Qué viene después de este momento? Viene un Yona con ganas de darlo todo, con no quedarse con ganas de no hacer nada, confiando en que verdaderamente el Espíritu Santo me va guiando, hacerle caso a las emociones también del Espíritu Santo, y en el momento en que Él, a través del Consejo de los Misioneros de Guadalupe, tengan una misión para mí, pues abrir el corazón para aquellas personas con las que me encuentre, armar la maleta, como dice el Señor, con un par de sandalias y una túnica, y darlo todo en la misión. Para todos aquellos jóvenes, ya sean hombres o mujeres, que sienten este llamado vocacional a la vida consagrada, a la vida religiosa o a la vida sacerdotal misionera, yo les diría que no tengan miedo de experimentar, de averiguar qué es un proceso vocacional, para que puedan ellos discernir, aprender a discernir, entre las vocaciones que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros, que es muy diferente a una profesión, pero sobre todo que no tengan miedo de decirle sí al Señor, y como dicen por ahí, hacer la prueba y ver qué es lo que Dios tiene para ellos. A todos nuestros queridos padrinos y madrinas de Misioneros de Guadalupe, su amigo el sacerdote Jonathan Cruz, ahora les desea la gracia y la bendición de Dios en cada uno de sus proyectos, pero sobre todo mi más entero agradecimiento a cada uno de ustedes, que a lo largo de mi formación sacerdotal misionera, pues han colaborado con un granito de arena para que el día de hoy sea sacerdote, que de todo corazón, que el Señor los acompañe en cada una de sus necesidades, y que también los bendiga en todo momento. Muchísimas gracias padrinos y madrinas de Misioneros de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.